Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, en mi mente no te vas Aunque sé que no debo, hoy Pensaré en ti, bebé, pero cuando debo Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, en mi mente no te vas Aunque sé que no debo, hoy Pensaré en ti, bebé, pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo y a John Agune le llego Aunque sé que no debo, hoy Pensaré en ti, bebé, pero cuando debo No viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés, que yo Partico un vuelo y a John Agune le llego No me dejas en Instagram Mami, búscame en casa, pa' creer lo que pasa Si tú me pruebas de casa, esa cara ni te abraza Y yo lo puedo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit, la parte, mami, tú eres aparte Chari, tiene un culo bien grande Lo tengo hacia un grande Y yo lo tengo estudiado y a mi mamá me graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la discobia mil Y yo bailando contigo en mi mente, aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé, pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estás, que yo Partico un vuelo, ya yo no hago ni la llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Y me das tu cuenta, deben con un millón de pesos Toda la noche a los villaguas, yo le rezo Pa' que antes que se acaben, no, tú me dejas un beso Empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy, Gucci y Benchy Un Poodle, un Frenchy, el Pato, los Munchies Le canto un mariachi, me convierte en mi techi Ah, ya, 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 ya Mato ni bailaba, mato ni bailaba Que yo hace con su chita ahí De mojana hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace con su chita ahí De mojana hasta toda que Toco ni masca Toco ni masca Una noche mas Y copas de mas Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti Pero cuando lo debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay, dime donde tú estés Que yo partí con un vuelo Y a yo no debo ni me llego Aunque sé que no debo Pensar en ti Pero cuando lo debo Me viene tu nombre, tu cara No 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 No